de esta manera, vamos a empezar antes de que estemos todos vamos a iniciarnos vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con una clase y sobre la noche vamos a empezar a subir la temperatura mirámos mis señores de Sanchelito el famoso tesoro vamos a empezar en los caminos hoy decimos ya brinda mirá suave hoy decimos hoy decimos ahí va mirá los dedos de los vamos a empezar hoy iniciamos ahora no se están listos ya vamos a iniciar un día hoy iniciamos con ocasiones de Sanchelito Rinales hoy vamos a hacer si es aquí los cuentes ascendados bendecimos de los dueños conajcas te digo es uno del chiquetete decirle que no se va a despertar bajo las rochas siempre favor, hay revolción te digo sé si 사� penserla para comenzar a votar para comenzar a votar para comenzar a votar en esta noche para los buenos vecinos de veros para los canalizadores el gano que presenta esta noche este noche iniciamos ¡Viva la campanita de Llan! ¡Viva la campanita de Llan! ¡Se iniciamos una noche! ¡Listo ya! ¡Viva la campanita de Llan! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!